Formas a veces innovadoras para organizarse, comunicarse y de accionar emergen. Las expresiones de ciudadanía están en transformación tras la disrupción de la enfermedad del coronavirus. Las ciudadanas y ciudadanos revelan su poder y su alcance proactivo y transformador, pero también reconozcámoslo como detonador del caos. ¿Cuál es el verdadero poder de una ciudadanía más conectada, más digital? Hoy los terrenos que dividen la información fidedigna y las fake news se hacen borrosos. ¿Cómo será el volver a las calles? ¿Recobrará su fuerza lo presencial o viviremos encriptados en la tecnología? ¿Será igual el regreso de los movimientos a las plazas públicas para socializar, para constituir nuestra identidad, para ser política? Un mejor futuro requiere cooperar y solidarizarnos, conjugar con mayor frecuencia el nosotros, para la reconstrucción de un tejido social que hoy se presuma enfermo. Discutamos en esta jornada las nuevas redes, los enredos y el poder ciudadano post-COVID-19. Conoce, exige, participa.